Video editado por Jorge del 96. Suscríbete para más polémica, animaciones y música. José Ramón Fernández. Mejores momentos. Señoras y señores, mi vida han sido los medios. Más o menos 34 años de mi vida he estado dedicado a los medios de comunicación. He tenido todo, éxitos, momentos importantes, obstáculos, dificultades, pero generalmente los medios han sido significativos en mi vida. Quizá deje un cargo, pero tenga una vida nueva, y esa vida nueva estará dedicada a ESPN. No puede ser que tú te alejes de tus ideales futbolísticos. No, yo no me alejo. A la gente no le importa mis ideales futbolísticos. A la gente le importa, le importa lo del Real Madrid y el Barcelona. No podía hablar de ese Madrid. Era un Madrid elegante, un Madrid propositivo. Correcto, correcto. Un Madrid que buscaba hacer el riesgo del balón. No un Madrid que salía a pegar como Pepe, a ensuciar el partido, a tirar un cento. Mourinho no es. Mourinho ganó, es un ganador, correcto. Pero el Madrid es más importante que Mourinho. El Madrid es más grande que un entrenador de fútbol. Ya, Faiteson, ya has acabado con el Real Madrid y su historia. Está secuestrado en Madrid. Has ocultado, has secuestrado la historia de Madrid, por favor. Y van a vivir con una Copa del Rey abollada bajo el autobús. Correcto, ya, Faiteson, Faiteson, cállate la boca de una vez por todas. Ya, cállate. Basta. El jefe y el amo soy aquí yo y tú lo demás. A su límite y México ya también llegó a su límite. ¿Me permite? Chile, 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 Chile. Ahora me dejan hacer el infante. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Le voy a decir algo. Andamos a pausa ahí. Le voy a decir algo, le voy a decir algo. Hubo entradas muy violentas, el árbitro fue un desastre, un invento, un... No, no, no. Bueno, tiene síndrome de Down, este árbitro, algo tiene. Es impresionante lo que hizo el árbitro, impresionante. Creemos en lo que hacemos y cristaliza las añas como esta, ¿no? Con dos golazos. Otra cosa, Roberto, en la Superliga de Florentino, el Sheriff no hubiera existido. No. No hubiera jugado en la Superliga de Florentino. Y no se contarían otras historias padrísimas que cuenta el fútbol. Con esas mamadas. Pero bien, perdón. Perdón, José Ramón. Vamos a la pausa, José Ramón, perdón. Por favor, Fighters, no hay Superliga. Vamos a la pausa, José Ramón, perdón. Ya viene la Superliga. Estás perdiendo el estilo, José Ramón. Bueno, ya regresamos con Solari. A ver si Solari recupera el estilo, la vergüenza y la educación de fútbol picante. Fíjate cómo di la exclusiva ayer. Y él a Fede, y él a Orbañano, y él a Muzán. No, no es que no, no es que no, no es que no, no es que no. Entonces, ¿por qué solamente yo, lo profesional? Claro que sí. No, tú y Hugo, no te quedes solo el paquete. No, yo sí. Ah, no, no, llévate a Hugo también ahí el paquete. No nos metas al paquete. Y el señor lo respeta yo porque me lo voy a llevar al paquete. Él está hablando y hablaré yo. Claro. Ah, correcto. Tú dijiste celos, no envidia. Yo ni celo ni envidia. ¿Por qué haces eso, Chervis? ¿Por qué, señor? Me aclaran tus nombres que no tienen nada que ver aquí. Bueno, porque estamos haciendo ejemplos. ¿Yo ha hablado de Curi? ¿Por qué te corrió el Veracruz? No, al contrario. Me duele que te hayan corrido el Veracruz. Porque si tú tienes esos argumentos, puede ser el Veracruz que juegue mejor el fútbol mexicano. Tú, Hugo, son técnicos que pueden levantar el futbolista mexicano. Calidad. Calidad. ¿Por qué Miguel Herrera la encuentra? Porque es seleccionado nacional. ¿Tiene más talento que tú? No, es seleccionado nacional. ¿Tiene más talento que tú? No sé. No estamos para comparar en este momento. O yo, por lo menos. Entonces, no mezcles nombres que no trabajan en esta empresa. Te lo suplico, Chervis. Muy bien, señor. ¿Estamos? Muy bien, señor. Nos arreglamos perfectos. Somos polvo. Nos conocemos muy bien. Repíteme tu tesis. Ya lo vemos. No, no sé qué. Bueno, que muchas gracias. Ya me voy. Ya me voy. Muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano, me faltó el respeto muy fuerte y mi familia está muy angustiada. Y esto no es para angustiar a mi familia, verdaderamente. Bueno, así lo sentí y así lo sintieron ellos. Estoy inteligente. Calladito. No hablemos calladito. Nos vemos mejores. Exactamente. Ya cuando ganes, ahí sí ya, ¿verdad? Otras cosas. No te ves más bonita calladita, ¿eh? No. ¿Yo? Bueno. Jamás. ¿Jamás? No. Si vieras qué bonito hablo. Y al oído, mejor. Sí, sí, sí. Señores, yo me despido, pero nos vemos en la próxima emisión de Los Capitanes. Los dejo con Jorge Ramos y su banda en ESPN Deportes y Radio Fórmula por ESPN 2. Hasta pronto. ¿No los cantas una antes de irte? No. No. Es que no calenté la voz, no calenté la garganta. Gloria Trevi. Interrumpo esta compilación para invitarlos a ver mis animaciones, como esta donde Paitelson recibe el clásico Eres un estúpido de parte de Peláez. Un sencillo como eso. Eres un estúpido. O cuando le recuerdan que toma chochos para bajar de peso. ¿Qué fue? ¿O vienes igual que tu hermano? ¿Cómo? ¿Posebrio, no? ¿El que toma chochos eres tú? No, 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 no sé. A ver, revísate acá. O el ya clásico Joker de Ricardo Peláez. ¿Usted dice que respeta? Usted dice que respeta, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué se la pasó? ¿Sabe qué hice yo con toda la mierda que tiró usted y muchos examericanistas? Construí un castillo y ganamos títulos. También tenemos a André Marín, borracho. Sí, yo no sé si molesté. No, no, le molestó a Jorge Vergara. O a propósito de esta copilación de José Ramón, la vez que acosó al pobre Héctor Huerta. Y bueno, y el video prohibido en varios países por YouTube de El Descuido de Huerta. Todo eso y más en este canal, Jorge del 96, animaciones, polémica y música. Próximamente más animaciones, por cierto. José Ramón, aquí estoy en fútbol picante. No me da alegría ni me estoy riendo, por supuesto, por la eliminación de las chivas. Regreso contigo, José Ramón. Almeida se tiene que ir, si es grande el equipo. Bueno, yo no sé quién invitó a Álvaro Morales, ese Colón. No es Día de Muertos, no es Halloween. Es simpático como comediante, pero bueno, a veces, a veces. A veces cae mal. Pero bueno, su punto de vista, él dice que Chivas le ganó por los muertos. Alguna vez le ganó a América en varias ocasiones, los clásicos. Si en América era muerto, está en semifinales hoy. Pero bueno, es darle mucha importancia a Álvaro Morales que quiere colgarse de la fama de las chivas y que quiere ser la antichiva número uno de este país. Está difícil, Álvaro. Chivas es un equipo del pueblo. Así que, puto y aparte, al infierno. Vete al infierno, Álvaro Morales. Adiós. Oye, Beto, Beto. Beto. ¿Te fijaste que mamado está pulido? Está fuerte, sí. Está fuerte, perdón. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte pulido. Está fuerte, está fornido, José Ramón, pero la palabra esa, como que andas mucho en las redes sociales, ¿no, José Ramón? No, viene de mami. Yo te suplico que después de este bloque tomes tu leche, tu cafecito, y te vayas a dormir. No, que dejamos seguir debatiendo. Ya deja de fastidiar, Fighters. Ya deja de fastidiar. Y dale su reconoción. Yo quiero ver que la América, yo quiero ver que la América, José Ramón, sea penúltimo general y campeón de la CONCACAF. ¿Y tú cómo pondrías a la América, José Ramón? Diría, ganó el torreo de CONCACAF, fracasó en la liga. Lo matarías a la América. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la América aquí, coño? ¿Qué tiene que ver, Fightersson? No, nada más. ¿Qué tiene que ver? Estás jodiendo mucho, Fightersson. En la tarde jodiste. Hoy jodiste. Qué bárbaro, Fightersson, ¿eh? Ah, bueno. Qué bárbaro. No, José Ramón, es una realidad. ¿Cuál realidad? El Real Madrid jugó mal al fútbol y ganó hoy dos goles por uno. Chivas es puesto 17 en la tabla general y es campeón de la CONCACAF. No digas mentiras, José Ramón, di verdades. Y merecidamente te estoy diciendo la verdad. La verdad, métetelo a la cabeza. Irle a ganar al Bayern Múnich en su casa. Pregúntale a Mario Carrillo o pregúntale a Ricardo Pélez o a Rafa Puente. No cualquier equipo se da ese lujo jugando mal o jugando bien. Jugó mal en el Madrid. Jugó mal y ganó. Jugó mal, sufrió. ¿Cómo jugó el Bayern? El fútbol no es sufrimiento, José Ramón. Ya nos metemos al Madrid. Métete. El fútbol no es sufrimiento. Parece que es más duro. Vamos a pausa. Volvemos. Esperemos que Feiterson se haya ido a dormir. Volvemos. No, no, no. Que siga aquí, David. Que siga. Feiterson, yo estoy de acuerdo que no tenías en los Pumas. No es fácil perder. Que no has pasado nunca por la biblioteca. Que no conozcas las aulas de la universidad. Que no conozcas, José Ramón. La aula de Chubbara, que se ha tomado hace años. Eso es lo de menos, José Ramón. En el patio universitario. No conozcas nada. No mezcles una cosa con otra, José Ramón. Ya la Rebel me dijo, estamos hasta el momento de Feiterson, que taque todos los días a Pumas. Ah, qué bueno, José Ramón, que no sabía que tenías contacto con las barras gravas. Con la Rebel. Mira que hay que interrumpir. Nada más con la Rebel. Que venía el señor Bonilla y le dijeras que tenías contacto en las barras. Yo también, yo también. Ah, también Hugo. Con la Rebel y con todas. Tenemos con la Rebel, con el rector. ¿Qué más quieres, Feiterson? ¿Qué más quieres? Quinísimos integrantes de la Rebel. ¿Qué más quieres? Van a esperar un día de estos. Un premio Nobel. En pedacitos. Y en la tribuna de Pumas. Sí. Y en carnitas se van a vender. Si sigues hablando mal de Pumas, ¿eh? No hablen mal de Pumas, Feiterson. Está bien, José Ramón. Quiero ver yo a... A la América. A ver si no sale. Como que la altura me pesa, pero bueno. Es que sí pesa. Lo que le va a decir a Rebel, no, ni lo quiero pesar, ni lo quiero pesar, pero... Vamos Rebel con todo. No. Lo van a recibir bien, José Ramón. Que regresen las camionetas blindadas. Lo van a recibir bien. Bueno, muy bien. Sí, yo. Se fue en desventaja 1-0. 1-0 iba ganando América. Le dio la vuelta al partido y ganó 2-1. Tú estás destacando mucho lo de Tigres. Sí. Por tu americana. No, no, eso vale madre. No, no, no. Eso vale madre. Eso vale madre. Eso vale madre, Rafa. Que te arde. No, 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 no. No me arde. Que te arde. No me arde en absoluto. Hoy Tigres fue mejor que la América. Sí, ahora vienes de... Fue mejor que la América. Claro, claro. Y quién está diciendo que no. Nada más. A mí no me arde nada. Y me interesa. Yo le iba a Santos en el campeonato. Pero Rafa, sin mucho, eh. Sin demasiado, eh. Tampoco Tigres fue demasiado para ganarle a la América hoy, eh. No lloren, americanistas. Vuelvo a repetirlo. No lloren. No lloren, americanistas. No lloren. No lloren. No lloren. Empiezo por decir que yo no soy americanista. Yo tampoco estoy amigo. Tú eres anti-americanista. Ah, bueno, lo sigo siempre y no lo niego. No lo niego ni me tapo. No lo niego ni me tapo. Pero se ve exite. Ni me tapo, ni me tapo, eh. Pero sí coincidimos. No sé si coinciden. En el tema de Pumas y agrego Chivas, sí afecta al fútbol mexicano. El que dos equipos así no estén en liguilla, que no estén en sus mejores momentos, sí afecta al fútbol mexicano. Sí, sin duda. Y afecta que la América anda está mal ahora. Sí, pero hay. Bueno, si lo quieres incluir también. Llega el momento de... ¿A quién le afecta? A... Al fútbol. Pues a todo el fútbol, a todo el fútbol. ¿Y a ti? A mí me vale más, pero al fútbol se pone. A no creo, no creo. A mí me vale más, pero al fútbol se pone. A no creo, no creo. México, Estados Unidos y Canadá. No, alabo, Canadá. Porque México para ti nunca es el bueno, nunca es el bueno México. Todo lo que hace México está mal. México, México va en primer lugar, segundo lugar irá a Estados Unidos, tercer lugar irá a Canadá. No te preocupes, ni te enojes conmigo, me vale madre que te enojes conmigo. No, pero para más, a ver José Ramón, para más, para más, digo, más allá de las irregularidades que hay en esta zona, lo hemos visto. Bueno, está Cruz Azul colocado, está colocado Cruz Azul en el sexto lugar. Está en zona de Liguilla ya. Está con siete puntos. Sí, porque Juárez ganó y se fue arriba de él. Al tercero. Sí. Juárez se fue al tercero. Al tercero. Al tercero de la América. Haciendo goles. ¿Qué tienes que decir arriba de la América? Porque está arriba de la América. Por eso, pero me dices, subió a tercero y chao. ¿Qué te importa además? Aparte es para destacar el trabajo de los trabajadores. A ver, ¿qué traes? Claro, arriba de la América. ¿Qué te pasa? Entonces, respétame. ¿Qué te pasa? Digo arriba de la América. Se respetan procesos siempre y cuando la tendencia sea ascendente. Perdón. Y no, 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 déjame terminar. Y no es el caso de Klinsman. No, bueno, es que está yo con Klinsman. No es ascendente la tendencia de Klinsman con Estados Unidos. Y claro que se puede jugar el puesto en este partido. Gracias, Roberto. No, cuando tú digas. No, no. Si quieres, haz tu programa tú solo. Manda a John Sutcliffe. Yo soy. Ocupa el cuarto lugar histórico entre los ganadores del fútbol mexicano. Pero en la era moderna, los torneos cortos, Pumas es posiblemente uno de los que más títulos ha ganado. De los cuatro grandes, es el que más ha ganado. Por supuesto que ha ganado más Toluca, ha ganado más Pachuca. Pero Pumas está ahí metido en la pelea. Es de los que mejor ha hecho el trabajo. Pumas, posiblemente Chivas por su cantera. Lo cierto, José Ramón, es que muchos suponían... Uf. Qué bueno, porque estaba echando un rollazo José Ramón que ya había hecho bola. Bueno, es Pumas. Si yo no hablo bien de Pumas, ¿quién va a hablar bien de Pumas? ¿Tú? Por supuesto que no. Tienes prohibido hablar de Pumas. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, ignoro. Cuando es una casa de estudios el equipo de la universidad. No es un simple pinche equipo mugroso, morel y a carajo. Es Pumas. ¿Eh? Monarcas, morelia. De alguna manera, la contención, ¿no? Pero qué raro que lo platicamos en el corte, Rafa, que a una final normalmente llegan equipos. Pero es que ya... No platicamos nada. Que ya los callados. Callados. No, sí platicamos. Callados. Platíquen con Rafa. Que normalmente... Lo que sale al aire, sale al aire. Lo que no sale al aire... Nos lo callamos. Bueno, entonces está bien. Entonces ahorita... No sale al aire. Que cuando llegan dos equipos a una final... Sagi sigue de trending topic, hijo de pobre, güey. ¿Sí? Sí. ¿No viste? Que te lo enseñe, Fighters Zone. A ver, mira. En ESPN, ven, ven. Mira cómo la tengo dura. ¿Es ESPN o no ES ESPN? En mi larga cómo está. ¿Eh? Impresionante. Y lo parado es que después fue a saludarnos a Fútbol Picante, güey. Nos dio la mano. No escucho nada, nada, nada. Después fue a saludar a todos los de la mesa de Picante. Mañana hay que decirle a Luis García. Nos saludan de mano a Sagi. Imagínese. No votas por Hugo, eres malichista. No, 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 no. Quiere que nos bajemos los calzones con él. Por favor, por favor. Que se bajen los pantalones con él. Hombre, ya le bajó los pantalones a la federación. Ya estuvo bien de bajar pantalones. Mexicano con mucho orgullo. Y los mexicanos espero que voten por... Estamos admirando. No es de votación, es de gusto nada más. A ver, estamos diciendo que es una joya de gol. Quien no vea que es una joya de gol. Dale cuerda, dale cuerda. Quiere que nos bajemos los pantalones con él. Por favor, basta ya. Basta. Ya está reconocido. Reconocido, punto ya. Reconocidísimo. Porque yo festejé ese gol hace 29 años. Y lo grité. Pero si eras un niño baboso. Ya, por favor, hombre, ya. El otro día José Ramón se bajó los pantalones con Raúl cuando estuvo aquí. Dice, no, para mí, Raúl, tú debes estar entre los tres mejores de la historia del Real Madrid. ¿A ti no te metió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Uso mejores goles? ¿A Raúl? ¿A Raúl? Perdóname. ¿A Raúl? Tres champions. ¿Y a mí me estaba diciendo que yo estaba en el... ¿Tres champions? No, no, no. No será... Mentiroso, mentiroso 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 10 veces mentiroso 10, 10, 10 No tengo los dedos de Faits 10 veces mentiroso Se bajó los pantalones Nada más ganó 3 Champions Estoy hablando de goles 3 Champions Y no sacamos los de Di Stéfano Si no, baja los pantalones Adiós señores Por cierto Hugo, hablas de ofrecer disculpas Yo también quiero ofrecer una aquí En los últimos días quizá Si, te has mandado conmigo No, 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 no Dije en la mesa tajantemente que yo no tenía amigos en esta mesa Y me dijiste que yo no era tu amigo Yo no, eh Yo no soy amigo tuyo Y cometí algún error por ahí Somos amigos a pesar de que tenga la mano más grande que yo Yo te respeto, te quiero mucho Y siempre ha sido un hombre muy leal hacia mí Igualmente para Debato y aprendo de ti todos los días Es que la furia de la España La verdad que tienes que decirle papi Papi y dale un besito en la mano De verdad No tenía ningún problema en hacerlo No, pero No, no, no Es inapropiado Acerca tu hermano Tú y André Marín No, no, ya no lo saques No, no, no Pero también es hijo tuyo No, no, no Estamos hablando de un inteligente Contra un torpe Bueno, vamos a señoras y señores Con Johnny Jared Mira lo que provocas, Rugo No, no hay que renunciar a los hijos Pero cuando los alemanes Dos alemanes que tienen adelante Atacan Atacan Y se encuentran a Courtois No saben qué hacer Tiran para allá Tiran para acá Tiran a la El Chelsea le acaba de ganar El Chelsea le acaba de ganar Eh, José Ramón Si vienen un poco más atinados Le meten tres al Madrid Entre lo que hicieron los primeros minutos En el Alfredo Di Stefano Y lo que hicieron hoy Que entró Si no fuera por Courtois Ya ves Le meten tres Porque cada vez que hablo Se me encima Faiteson Por lo tanto No puedo hablar Punto No puedo hablar Faiteson tiene la verdad Pues Faiteson es Dios Que él vaya a dirigir al Real Madrid Por favor No, yo es chicos de Ramón Los ingleses dominan La liga europea No, pero tú que eres alemán No, hombre Que los ingleses dominan Están dominando el mundo del fútbol José Ramón A nivel de clubes Podemos tener Final inglesa en Europa League Y tenemos ya final inglesa En la Champions Imagínate Vuelvo a hablar Y habla Faiteson Y además Derrocaron la Superliga de Florentino Al carajo, vámonos No, no, no Pero, José Ramón Si no te vayas, José Ramón No te vayas, hombre No es para tanto, José Ramón Porque cuando hablamos No para de hablar Los demás Ya me hubiera despedido Desde el minuto uno del programa No te enojes, José Ramón No es para nada Bueno, vamos a ver Si podemos convencer a José Ramón De que vuelva Si no vuelve Pues que vaya a dormir temprano Le hace falta Ha tenido un día complicado Bueno, vamos a una pequeña pausa Señores Y señoras también Y regresamos Ya regresó José Ramón Qué bueno Qué bueno que recapacitó Y volvió José Ramón Fui al baño A vomitar todo lo que dijo Faites Ya regresamos Bueno Dios mío Ahora me voy yo Déjeme hablar Cómo nos la pasamos bien En este programa Ya regresamos Con más en Fútbol Picante Deja